¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está nuestro bebé? No puedo encontrarte. Veo una sombra extraña, me pregunto qué es. ¡Ah! ¡Es un extraterrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Se llevó al bebé! ¡Oh! ¡No es un extraterrestre! ¡Oh! ¿Dónde está nuestro bebé? No puedo encontrarte. Veo una sombra extraña, me pregunto qué es. ¡Ah! ¡Es un extraterrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Se llevó al bebé! ¡Oh! ¡Es solo un juguete! ¡Uf! ¿Dónde está nuestro bebé? No puedo encontrarte. Veo una sombra extraña, me pregunto qué es. ¿Ah? ¿Es un bebé? ¡Encontramos al bebito! ¡Encontramos al bebito! ¡Qué bien que está sano! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde está el bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? No te veo en la casa, no te veo en ningún lugar ¿Será que el monstruo se llevó al pobre bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? Bebé, no te veo en el jardín, no te veo en ningún lugar Se cayó en el hoyo, en el túnel de Tocó Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? No te veo en la calle, no te veo en ningún lugar ¿Será que un pájaro se llevó al pobre bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? ¿Dónde te has ido? ¿Qué pasa? Bebé, estabas con mamá No llores de besito, mamá está aquí Has tenido un buen sueño Vamos a levantar y estirar Estira Ahora sonríes Uno, dos, uno, dos No llores, bebecito, papá está aquí Tienes hambre, mi bebé Toma mucha leche y crece Toma Ahora sonríes Parece que tenías mucho hambre No llores, bebecito, mamá está aquí Has hecho caquita Vamos a cambiar tu pañal Ahora sonríes Ahora te sientes mejor No llores, bebecito, papá está aquí Tienes sueño, mi bebé Cierra tus ojos en mis brazos Es hora de dormir Mi pequeño bebé Ven hacia mami Catea con manos y rodillas Tú puedes hacerlo Lento, lento Uno, dos, uno, dos Pasitos, pasitos Muy bien, bebé Mi pequeño bebé Ven hacia papi Levántate con el sofá Tú puedes hacerlo Lento, lento Uno, dos, uno, dos Pasitos, pasitos Muy bien, bebé Mi pequeño bebé Ven hacia mami Sosten las manos de papi Tú puedes hacerlo Lento, lento Uno, dos, uno, dos Pasitos, pasitos Muy bien, bebé Mi pequeño bebé Ven hacia papi Puedes caminar Puedes caminar Solo tú puedes hacerlo Lento, lento Uno, dos Uno, dos Pasitos, pasitos Muy bien, bebé Ah, niños están jugando de nuevo Cinco bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Tres bebitos saltando en la cama Tres Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Dos bebitos saltando en la cama Dos bebitos saltando en la cama Tres bebitos saltando en la cama Tres bebitos saltando en la cama Una ¡La cama no debe saltar! ¡Oh! ¿Tienes hambre, pequeñito? Pequeño bebé, tienes hambre ¿Quieres tu botella de leche? Leche roja, roja, leche de fresa ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Sabe rico! Pequeño bebé, tienes hambre ¿Quieres tu botella de leche? Leche amarilla, leche de banana ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Sabe dulce! ¡Oh! ¿Sigues con hambre? Pequeño bebé, tienes hambre ¿Quieres tu botella de leche? Leche verde, verde Leche de brócoli ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Sabe raro! Pequeño bebé, tienes hambre ¿Quieres tu botella de leche? Leche azul, azul Leche de arándano ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Sabe rico! ¡Estás lleno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdí a mi bebé! Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Alitas y piecitos chapoteando Eres tú, mi bebé ¿Cisne? ¿Cisne? Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Larga boca y piel escamosa ¿Eres tú, mi bebé? ¿Cocodrilo? Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Larga cola y rojo trasero Eres tú, mi bebé ¿Mama? Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Gordito y espinas, punte a dudas Eres tú, mi bebé ¿Erizo? ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Mami! ¡Oh, lo siento! Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Orejas puntiagudas y saltitos Eres tú, mi bebé ¡Mami! ¡Oh! ¡Encontré a mi bebé! ¡Cocodrilo! ¡Cuidado de bebés Kukubi! ¡Descarga los juegos de Kukubi!